pero algo pasó contra Pumas, algunos jugadores recibieron llamadas, algunos jugadores recibieron tentaciones por el oído, entonces yo creo que hay muchas cosas por investigar todavía en Crosul, que no se saben, pero yo de todo tipo, de todo tipo Sergio, muy peligrosas que luego cuando se sepan va a ser un gran escándalo, por lo pronto los jugadores saben que tienen que recargar todas las noches la cabeza y su conciencia en la almohada, así que en la noche ellos van a saber cuántos de ellos colaboraron a que fuera este fracaso estrepitoso después de ganar 4-0, cómo perder 4-0 simplemente porque les caía mal el técnico a algunos, bueno pues sí, no es la directiva de Tigres que respalda al técnico totalmente y se va el jugador que tiene que irse, pero el Tuca se queda, aquí no, aquí van a llorar como plañideras con algunos de los directivos que son orejas que están ahí metidos, que son orejas que están esperando el regreso de Billy, en fin, hay que reconstruir mucho este héroe que fue dinamitado por sí mismo. Tú sabes que te creo Héctor y le creo a tus fuentes, ¿nos enteraremos? ¿Crees que nos vayamos a enterar de estos detalles que das a entender en algún momento? Fíjate, fíjate que por desgracia Sergio yo tengo la mala costumbre de que lo que digo lo tengo que probar, entonces no puedo acusar si no tengo las pruebas, entonces yo estoy en eso, en la recolección de las pruebas, pero en cuanto las tenga seguramente las haré el conocimiento público. Héctor Huerta, un gusto como siempre, gracias Héctor, gran información, seguimos en contacto y buenas noches. Gracias.